¡Ey, ey, ey, ey! Hola, bienvenidos a mi canal un día más. Si no me conoces, me llamo Ivonne Suárez. Te invito a que te pases por el canal, que me conozcas un poquito y que te suscribas, que te unas a esta Pinky familia que estoy formando poquito a poquito. Y bueno, hoy que vamos a ver en el canal antes de empezar, voy a presentar a la persona que me va a acompañar hoy. Y va a aparecer por aquí en 3, 2, 1... Bueno, ella es Jenny Permanero, es maquilladora profesional. Ya lo ha nombrado en mi vídeo de 50 cosas sobre mí, que se los voy a dejar por aquí de arriba. Y, ¿qué decirles? Por aquí les voy a dejar su Instagram para que vean sus proyectos y demás. Y nada, ¿qué vamos a hacer hoy, Jenny? Un reto. Vamos a hacer un reto de maquillaje. Y me voy a poner un antifaz. Me voy a poner un antifaz y voy a intentar maquillarla con un cuadro. ¿Reír o no vamos a reír? Seguro. Seguro, sí, muy seguro. Bueno, pues nada, le dejamos con el vídeo y que comience todo esto. Salve algo entonces. Bueno, yo ya me he preparado la piel, me he echado crema, me he echado también bálsamo de labios. Y que comience la acción. ¿Y con qué empezamos? ¿Y con qué empezamos? ¿Y con qué empezamos? Es más difícil de lo que yo pensar. Esto me lo voy a poner aquí. Como no quiero sacarte un ojo, ponete el corrector. Ahora vamos a sellar lo que mojo. La sombra es esta, ¿no? Sombra en crema. La sombra, un tono, por favor, B, pero sin brillo. Es más difícil de lo que pensaba, ¿eh? Pobre. Venga, dime dónde. Ahí. Para que se sepa que lo tengo aquí todo. Todo juntito. Y ya va para tu fama. Una sombra con destello, dorado. Yo le iba diciendo los colores, pero se lo digo solo una vez. ¿Ya? Como le está armando. Aquí tiene toda la brocha. Un color marrón, ¿sí, no? Una máscara de pestañas. Otra vez bajo. Sí, porque con todo lo que he tocado. Por vos, traslucio de aliado. Vamos a contornear un poco. Ahora vamos a poner iluminador. Se nos olvidó el lápiz de nacer. Pero no pasa más, es que con sombra. ¿Te la ves bien? Sí. ¿Sí? No, pues mira, supongo. Y ahora vamos con los labios. Tú puedes que subieras. Esto es un problema. Porque yo no me salgo el colore. ¿Ese agarras? Este. No, ese. ¿Este? Ese yo no me lo pondría nunca. ¿Este? ¿Este tú quieras? Venga. ¿Cuál? Lo que tú quieras. Este primero. ¿Este primero? Sí, este primero. ¿Ahora, niña, cuál va a estanchar? ¿Aplicar? ¿Aplicar? Estás asustada ahí, ¿eh? Que por eso me preocupa. Ya está. Después de esto vamos a tener que hacer un video maquillándome normal. Porque la gente se va a pensar que maquillas así de verdad. Seguro. ¿Verdad que? Que tenías un poco de lápiz sola. Pero por favor. Una, dos, y tres. ¡Qué mal, Jenny! ¿Qué más va a ver tu payaso, tía? ¿Eso te va a dormir? ¡Madre mía! ¡Ay, la hostia! ¿Ves? ¡Para acá! No es fácil. Dios, ¿qué más? Oye, pero la sombra en el ojo está bien. La sombra está bastante bien. ¿Cierra el ojo? La sombra está bastante bien. La más cara te extraña es súper difícil. Bueno, ahora vamos a ver la reacción de mi madre. Que se la voy a dejar por este lateral. Y vamos a llevarla. Colócate los pelos que va a salir en mi canal de YouTube. Te colócate para que veas como la maquillera. ¿Quieres verlo? Tres, dos, uno. Uno. ¿Y esa quién es? ¡Betty la fea! ¡Esta es el payaso! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Betty la fea! ¡Qué loca! ¡Qué mal! ¿Te gusta? ¡No! Bueno, chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Les vuelvo a dejar su Instagram por aquí. Y nada, si quieren otro vídeo con ella. ¿Qué? ¿Qué? ¿No? ¿Ahora? Si quieren otro vídeo con ella, díganmela abajo en los comentarios. Denle a like para saber que les ha gustado este vídeo. Y nada, si se les ocurre otra idea para hacer otro vídeo con ella de maquillando o cualquier cosa, ¿no? Bueno, bueno, cualquier cosa tampoco. Déjenmela abajo en los comentarios. Y nada, un besote enorme. Y hasta la próxima semana. Me había trabado ya, ¿verdad? Porque me da la vergüenza. ¿Ya? ¿Te vale? Me vale. ¿Dónde está? Ay, el pío. Eh, hoy, ¿qué vas a hacer? ¿Quién soy? ¿Y enfermedero? ¿Y enfermedero? ¿Y enfermedero? ¿Maquilladora? No, ¿qué quité? ¿Tampoco lo de ella, es verdad? No sé. ¿Vas a hablar? No. ¿Está bien? ¡No, no estreses! Pero que el tío va a hablar. Eso no lo pongas. ¡No! ¡No! ¡No!